Ahí haremos x, para ello a este lado dejamos los que tengan x, o sea 5x se queda, los que no tengan x al otro lado, por eso 13 se queda donde estaba y menos 2 se traslada para este otro lado y como se traslada cambia de signo a más 2, si estuviera con más pasaría con menos, no lo olvides, acá sumas y queda 15, listo, ahora acá 5 está multiplicando, el que multiplica pasa para el otro lado dividiendo, o sea así a la parte de abajo y dividimos siempre el de arriba entre el de abajo, o sea 15 entre 5 es 3, respuesta final.